Sí, me habéis convertido en alguna oportunidad por ahí, en un tiro cercano a donde le pegué hoy. Pero bueno, es una de las virtudes que tengo, lo que le puedo aportar al equipo. Y bueno, contento porque se ganó. Exacto, sí, comparto. Creo que si bien ellos en algún momento quizás en el primer tiempo nos sacaron la pelota y tuvimos que salir lejos a buscarla, creo que en el segundo tiempo la actitud nuestra fue otra y bueno, creo que fue la vía para poder quedarnos con los tres puntos.